24 grados de mínima, 36 grados la máxima. El día viernes todavía un poco más de calor con chaparrones, según anunciaban, 37 la máxima, 25 la mínima para el arranque de fin de semana. Bueno, y el sábado directamente, ojo eh, porque decían el viernes chaparrones. Sí. Y empiezan las clases. Ojo, sí, y arranque de clases. Qué mal día, ¿cómo? ¿Cómo viernes? ¿Cómo que? Yo creo que hay muchos que no van a ir. Hay que cambiarme. Sí, puente hable. Hay que cambiar esa, ya que no se pude la lluvia al inicio de clases. Puente, no somos nosotros la mala influencia, que conste, ojalá que los chicos se vayan, pero seguramente más de uno va a decir, no, arranca nomás mi hijo. Sí, muchas veces los padres somos así. El sábado, continuando un poco con ese tiempo, por lo menos hasta ahora que se pronostica inestable, el sábado 26 grados de mínima, 37 la máxima pronosticada y la posibilidad de algunas lluvias dispersas. Soy Mercedes García. Obtuve el tercer mejor puntaje de entre 300 postulantes en la última edición del concurso de la Academia Diplomática. Cada año se habilitan solo 10 lugares y quienes ingresan por lo general lo hacen después de su cuarto o quinto intento, ya que los exámenes son sumamente complejos y exigentes. Prepararse para estos exámenes requiere renunciar a muchas cosas. En mi caso, por tres años renuncié a mi familia, a mis amigos, oportunidades laborales, dedicándome enteramente a estudiar para estos exámenes. Finalmente, tras todo mi sacrificio, logré ingresar entre los mejores puntajes, ganándome honestamente un puesto en la función pública. Diez días después del último examen, postulantes que no lograron ingresar presentaron denuncias de supuestas irregularidades, lo que motivó la apertura de una investigación a cargo de la Unidad Anticorrupción del Ministerio de Relaciones Exteriores. El informe final demostró que no existió irregularidad alguna, y a pesar de que ninguna denuncia fue dirigida hacia mi persona, el canciller tomó la decisión de dejarme fuera, junto a mis nueve compañeros, ordenando que se vuelvan a rendir todos los exámenes sin ningún fundamento, pasando por alto todo el desgaste psicológico y emocional que implica volver a competir, quitándonos el derecho que nos ganamos de acceder a un puesto en la función pública con nuestros propios méritos y sin influencia política. Si lo que buscamos es una democracia más justa, los paraguayos más capaces deben ser alentados y reconocidos por el Estado, lo que supone que exista la posibilidad de que solo con capacidad y méritos suficientes puedan alcanzar los cargos públicos. Después de todos estos años de entrega y dedicación a mis estudios, ahora estoy sumida con mi familia en una profunda angustia, aflicción e incertidumbre, a pesar de haberme ceñido el reglamento del concurso al pie de la letra, no haber sido involucrada en ninguna denuncia y haber obtenido uno de los mayores puntajes. Como joven, como mujer y como paraguaya que ha intentado siempre ganarse con honestidad todas sus aspiraciones, quiero expresar mi padecimiento por este medio y pedir que sea respetado el derecho que me gané honestamente y hacer llegar esta manifestación a las autoridades correspondientes, esperando que se haga justicia. Bueno, ahí estábamos escuchando este testimonio, tantas veces hablamos de esto, que la gente que llegue lo haga por concurso, por méritos, y duele escuchar los testimonios personales, pero también cómo se le hace daño a lo que uno pretende sea la forma de llegar a los cargos. Claro, exactamente. Eso es lo que se dejó entrever con este video que fue elaborado, publicado por Mercedes García, esta joven concursante, así como ella ya explicaba en este video lo ocurrido en medio de este proceso de selección para la carrera diplomática dentro de la Cancillería. Ya la tenemos aquí como una de nuestras invitadas en esta tarde noche. Queremos agradecerle su presencia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por el espacio. Para mí es muy importante que nos den este tipo de oportunidades para que la voz de nosotros, los que estamos siendo afectados, tenga eco y llegue a la ciudadanía. ¿Cuesta hacer un video así? Cuesta muchísimo. Es lo personal, digo, pero más allá de lo que se denuncia. Sí, fue una decisión bastante difícil para mí exponerme con todo lo que implica exponerse a la opinión pública. Yo soy una persona de súper perfil bajo y me costó, pero yo creo que vale la pena. También nos acompaña, aparte de Mercedes, Camilo Gauto, que es otro de los jóvenes concursantes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Camilo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia y realmente agradecido por el espacio para poder dar nuestra versión de... Tu caso es similar, digamos. Sí, sí. Para ir entendiendo nomás. Gracias por venir. Estamos en la misma situación nosotros. Ok. Claro. Vamos a ir explicando un poquito también el caso de Camilo y queremos saludar, antes de iniciar esta charla, también al abogado Rodrigo Yodice. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad realmente. Y, bueno, a la opinión pública para que pueda formarse adecuadamente de una conclusión de cómo se manejan un poco los actos administrativos provenientes de un gobierno que creo yo que con algunos altibajos y con mensajes bastante contradictorios asume este tipo de actos que de alguna u otra manera constituyen desviaciones de poder a mi modo de ver. ¿Y qué lo voy a ir explicando? Claro, exactamente, doctor. Nos va a explicar cómo y qué acciones también. Pero queríamos un poco el repaso del sí, el caso, ¿verdad? De la situación. El examen es muy difícil. Tiene fama de ser muy complicado, ¿verdad? Sí. Sí, el examen es bastante complicado. Yo me presenté por segunda vez en el pasado noviembre del 2023 y fue bastante difícil. Vos estudiaste preparado dos años para... ¿Por qué formación tenés, perdón? Yo soy abogado, soy sociólogo y soy máster en tributación también. ¿Y estabas trabajando dónde? Particular. Ajá. Y en contabilidad. Doctor privado. Sí, sí. Y querías entrar a la carrera diplomática. A la carrera diplomática que es un sueño que yo siempre tuve, ¿verdad? De los 22, 23 años. Ahora tengo 32 años y bueno, me decidí y me costó dos años, día y noche. ¿Por qué es tan complicado? ¿Es largo o...? Y porque primero tenés castellano, por ejemplo, que es difícil siempre el colador en todo, en medicina, el ingreso a medicina, en todos lados se reconoce que castellano es difícil. También idioma extranjero, también idioma extranjero. Tienes que tener inglés, francés, portugués o alemán. Sí. ¿Un idioma o varios? O puedes elegir entre uno de los cuatro. Ah. Después derecho, que vos no te aseguras nada siendo abogado, tenés que estudiar muchísimo. Hay temas de filosofía del derecho, derecho internacional público, derechos constitucionales. O sea, no es solamente la parte internacional. No, no, es una mezcla de todo. Tenemos después historia del Paraguay, dentro de las relaciones internacionales que vos estudiaste, desde la conquista hasta el gobierno de Mario Abdo. ¿Y cómo son los exámenes? Selección múltiple. ¿Es una sola prueba? Sí, sí. Son cinco exámenes de 50 ítems, 100 puntos cada uno y bueno, no tengo que hacer 60 puntos de 100 mínimo para pasar y es eliminatorio. O sea, hacer menos de 60 está fuera del... No importa que en tus otros, perdón, no importa que en tus otros exámenes hayas sacado bueno... No, si tenés 100, por ejemplo, en idioma y haces 58 en derecho, lo siento mucho. Los exámenes son eliminatorios y cada examen te habilita a rendir el siguiente, sí. A mí me recuerdo el tema de Itaipuca, hablamos en su momento, ¿verdad? Porque, sobre todo lo que decías ahora, a ver si uno no valora cuando uno ya está trabajando, ya está en el mundo profesional lo que cuesta prepararse para un examen, ¿verdad? En medio de otras actividades que uno tiene que seguir haciendo. Y no son solamente los conocimientos, yo te diría, porque mucha gente me dijo, si ya tenés los conocimientos, si ya pasaste, ¿por qué no te animás a volver nomás a rendir? Rendir esos exámenes no implica solamente tener los conocimientos, es una preparación física y tenés que estar demasiado bien de salud, primeramente, y una preparación psicológica también, porque es una competencia súper dura, entre más de 300 personas. Y muchas veces cuando estás ahí en el examen te juega muchísimo en contra todos los nervios, todos los pensamientos intrusivos que podés tener en ese momento, y no basta con solamente tener los conocimientos, es un todo, y es muy complejo. Y acá, y este concurso, digamos, se realiza, rienden los exámenes, se llama la lista de ganadores. Así es. O sea, de gente que ingresaría en todo caso, así es. Gente que alcanzó los mayores puntajes, sí, porque es una competencia hasta el final, y quienes llegaron a los 10 mejores puntajes son los que acceden ya a los cargos. A los cargos directamente. Sí, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hasta ahí llegamos, digamos. Sí, llegamos hasta ahí, salió nuestra lista. Felices todos, el brillo. Festejando con nuestra familia. Claro. Inclusive muchos compañeros renunciaron a sus puestos laborales, renunciaron a su trabajo, porque nosotros ya éramos ingresantes de la Academia Diplomática y al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y cuánto dura el proceso en sí? Entre examen y examen y todo. Un poco más de un mes. Un mes. Un poco más de un mes, sí, de seguido. ¿Y cuándo se enteran ustedes de esta lista de 10 seleccionados? En el último examen ya. No, 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 pero ¿y en estos días? ¿Hace cuánto? Nosotros en estos días nos enteramos de la decisión del canciller de dejarnos fuera del proceso y de retrotraer todos los exámenes a su etapa inicial. ¿Todavía no empezaron en funciones? No, todavía, todavía. Porque se había abierto una investigación a raíz de que se presentaron unas denuncias que involucraban a algunos ingresantes. ¿Y quién presentó la denuncia? ¿Las denuncias no saben ustedes? Postulantes que no ingresaron. De manera anónima se presenta a través del portal de anticorrupción. Cualquier persona que tiene conocimiento de alguna irregularidad o que piensa que hay irregularidades puede presentar. Y en este caso se da la particularidad que están individualizadas las personas que habrían recibido ayuda de un funcionario. ¿Así es? Sí, desde el principio estuvieron individualizados, sí. Y se abrió esa investigación para ver si es que realmente hubo irregularidades y si esas irregularidades de alguna manera afectaban al proceso o al concurso entero o a los otros ingresantes, ¿no? Y salió el informe de esta investigación en el que se instaba al canciller a archivar todas las denuncias por improcedentes y que se continúe con el proceso del concurso que implicaría ya que ingresemos, que ingresemos al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y la última resolución cuál es? ¿La última resolución cuál es? La de volver a rendir los exámenes. ¿Todo? El 31 de enero de... Sí, la resolución número 61 del 31 de enero del 2024. Así es. ¿Qué tenemos acá, doctor? Perdón. Bien, cuando me presentan el caso, lo primero que yo observo es de que se trata de la necesidad de conocer un poco los motivos por los cuales el canciller adoptó una decisión como esta. Y nos encontramos con la sorpresa de que el acto administrativo que causaba un perjuicio y que era susceptible de un recurso no era dado a conocer en cuanto a sus motivos y fundamentación. Allá tuvimos el primer problema. Tuvimos que hacer una serie de peticiones a los efectos de conocer con exactitud cuáles fueron los motivos técnicos jurídicos que llevaron al canciller. Por un lado, a dejar sin efecto el informe conclusivo de la unidad anticorrupción que recomendaba archivar las denuncias y continuar con el procedimiento del concurso público de oposición. Y por otro lado, ¿por qué, suponiendo que el canciller tenía elementos objetivos que le persuadían de la necesidad de adoptar una determinada decisión, afectó derechos de tercero? En este caso, de los chicos que con creces han superado los puntajes requeridos. Y bueno, accedimos a la resolución y ahí, ¿qué es lo primero que yo observo? Lo primero que observo es que existe una manifiesta violación al principio de legalidad que supone que todo aquello que no está expresamente permitido y previsto en la ley está prohibido. Eso es un principio axiomático rector en materia de derecho administrativo y resulta de que, en rigor, la decisión de... Lo que no está permitido está prohibido. Claro, totalmente. Y en este caso específico, eso es lo que más me llama la atención y espero que el señor canciller, a través de las materias recursivas que han interpuesto las personas afectadas en cuanto a sus derechos, pueda revocar esta decisión porque está totalmente a tiempo de hacerlo, ¿verdad? Existiendo fundamentos a los efectos de la revocabilidad al alto. ¿Qué es lo primero que se observa? Se observa de que se afecta derecho de terceros cuando tienen perfectamente individualizados las personas que eventualmente podrían estar involucradas en irregularidades. De hecho, considerando la decisión que hoy ha sido recurrida, se hace referencia expresamente a un funcionario público y a dos postulantes. Entonces, lo primero que yo miro es, a ver, ¿cuáles son... ¿qué es lo que... cómo se regía este procedimiento en materia reglamentaria? Y había un reglamento que establecía cuáles eran las faltas disciplinarias en caso de comprobarse hechos que supongan fraude o algo por el estilo. Y el artículo 41 puntualmente del reglamento, es decir, las reglas de juego en virtud al cual estas personas se presentan a postular para un cargo público, el artículo 41 establecía claramente que se sanciona a aquel concursante que haya accedido a algún tipo de información que de alguna u otra manera suponga una prevalencia respecto a los demás postulantes. Entonces, como la responsabilidad en este tipo de inflexiones es netamente individual y aún cuando el informe de la Unidad Anticorrupción establecía claramente de que no había ninguna irregularidad que se podría haber imputado subjetivo y objetivamente a alguien particular, sin embargo, la decisión del canciller es, no, señores, acá dejamos a foca cero, retrotraemos todo el procedimiento en desmedro de ocho personas que no tenían nada que ver con las presuntas irregularidades. Y eso, ¿qué es lo que significa en derecho? Quiere decir que el señor canciller, y por eso le insto a que reverifique y reexamina un poco con sus asesores legales, y lo hago de manera totalmente respetuosa. Nadie tiene la panacea en materia jurídica, pero las reglas del derecho son demasiado claras. Entonces, se convirtió en una especie de cuasi-legislador. Generó una nueva causal para suspender, en este caso sancionar, a ocho personas que no tuvieron la posibilidad de defenderse, que no tuvieron la posibilidad de un proceso debidamente aceptado desde el punto de vista normativo y reglamentario, y le conmina a retrotraer el procedimiento a una etapa fenecida. Y ahí es otra cuestión también que quisiera destacar. Bajo ningún punto de vista, por un principio axiomático de rector en materia de debido proceso legal, se puede retrotraer un procedimiento a tapas fenecidas, salvo que beneficie a, en el caso de un proceso en el cual puede derivar plena o sanción, a esa persona. Pero en el caso de ellos que se han presentado a un procedimiento de estas características, no puede retrotraerse el procedimiento en violación a los derechos del mismo, sin violar una regla axiomática del debido proceso. Entonces, todos esos argumentos hemos establecido hoy a través del recurso de reconsideración. Estimo yo que los demás concursantes también lo habrán hecho. Y vuelvo a reiterar, es imposible no contestar... ¿Y dónde se presenta ese recurso? ¿En Cancillería mismo? Sí, sí. ¿En el primer paso, digamos? Exactamente. Nosotros queremos agotar la vía ordinaria administrativa, vuelvo a insistir, en la Cancillería está pero total y absolutamente habilitada para rever incluso de oficio su decisión cuando nota que el acto administrativo carece de legalidad o carece de legitimidad, como manifiestamente lo es este caso. Solamente que para el caso de Marras lo que hemos hecho es plantear una materia recursiva llegando a una serie de argumentos que estimamos no fue considerado por el señor Canciller al momento de la adopción de una decisión que a estas alturas se torna como totalmente contraria a derecho por ende arbitrario. ¿Usted cree, doctor, para hacer una síntesis también de una parte de lo que decía que son esas dos personas las que tienen que ser apartadas, no el resto de ocho que estaban ya seleccionados? Pero por supuesto, a ver, en el considerando la resolución 61 del 31 de enero del 2024 se estipula que el Canciller deja sin efecto el informe de la unidad anticorrupción y manifiesta claramente de que él considera de que existen ciertas irregularidades que no fueron tomadas en consideración. Me parece perfecto, es una potestad que le corresponde a él. Lo que no podía hacer bajo ningún punto de vista y tenía que haber motivado y fundamentado y no lo hizo en su decisión es porque afecta derechos subjetivos de terceros consolidados. De ocho personas. De ocho personas que están totalmente desvinculadas de las personas de irregularidades. No hay duda sobre el proceso. No, 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 no. Se confirmó que el proceso fue transparente y se confirmó que nuestro ingreso también fue transparente y a la altura del concurso. Salvo el de esas dos personas. Nosotros no fuimos ni siquiera denunciados ni nombrados a ningún lado. Nuestro nombre no aparece en ninguna de las 38 páginas de la red. Hay nombres que sí aparecen en esa denuncia. ¿Se saben los nombres? Esas dos personas. Claramente se sabe. Está el comunicado que tenemos ahí que queríamos compartir también con la audiencia. Es el comunicado de la Cancillería, ¿verdad? Sí. Donde dan un poco las explicaciones para el cancillero, para el cuerpo diplomático de qué fue lo que pasó. Ayer fue emitido este comunicado que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores haya abocado a mejorar la calidad institucional en los diferentes estamentos que lo componen en ese marco. Y ante denuncias que comprometían procesos realizados por la Academia Diplomática y Consular fueron adoptadas varias determinaciones. Una de ellas, la resolución de fecha de 31 de enero, ratificada por unanimidad por la Junta de Calificaciones del Servicio Diplomático y Consular en su sesión del 8 de febrero del 2024, que dispuso la realización que oportunamente fueron admitidos para participar en el concurso de oposición y méritos año 2023 para el ingreso al servicio diplomático. Esta decisión es el resultado de la investigación de denuncias que señalaban situaciones irregulares ocurridas en el proceso del concurso. Puntualmente, la Unidad Anticorrupción comprobó, según menciona en su informe, que un funcionario del ministerio admitió en su descargo haberles ayudado en el marco de la buena voluntad y la amistad existente a dos postulantes. El mismo funcionario reconoció también que una postulante le solicitó ayuda para el concurso a fin de comprender un texto de filosofía, a lo que él accedió. Se comprobó además en la investigación que el funcionario actuó como veedor en varias de las pruebas realizadas en el concurso y que había ofrecido sus servicios de enseñanza a otros postulantes detallando precio, día y hora de sus servicios. Después mencionan en el comunicado bastante extenso que la Unidad Anticorrupción, ignorando todas estas pruebas que forman parte de la investigación realizada, recomendó el archivo de las denuncias presentadas ante estos hechos y para salvaguardar la transparencia del proceso, garantizar la igualdad de oportunidades para los más de 300 postulantes y preservar la institucionalidad. Esta administración se vio en la necesidad de adoptar la determinación de convocar a nuevos exámenes para que todos los participantes tengan las garantías de un proceso incuestionable. Dice que esta resolución señala que los postulantes que obtuvieron los mejores puntajes no son dejados de lado, están plenamente habilitados a tomar parte de los nuevos exámenes. O sea que sí son dejados de lado, básicamente lo que dice y se desdice allí. Y ratificar el desempeño alcanzado. ¿Ustedes llegaron a tener ese ofrecimiento que menciona este comunicado de parte de ese funcionario? A nosotros no se nos acercó nadie, ni siquiera avisarnos que habíamos sido dejados de lado del proceso, ni siquiera avisarnos que nuestro ingreso se había... Pero y en el proceso del ingreso, así como menciona la Cancillería, que supuestamente el funcionario se acercó a otras personas, a otros postulantes ofreciendo día, hora, de cómo le podían enseñar. Nosotros ni conocemos al funcionario en cuestión. Nada. No. Mi caso particular, por ejemplo, yo no necesito estudiar Derecho, Economía e Historia con nadie. Por ahí, idioma por ahí sí que... Hice el fast track, por ejemplo, del Anglo, un año hice, lunes a viernes, 6 a 9 de la noche. Y mi nota fue 82, no, es que tampoco hice... O sea, me costó muchísimo, pero... ¿En qué puesto quedaste? Puesto 6. Y el tuyo era tercer postulante. Tercero, sí. Qué bárbaro. Y lo otro también, porque quiero estar hablando un poco de las formas, ¿verdad? ¿Ustedes se enteran por el comunicado, se enteran que el quedaron fuera nuevamente, digamos? ¿O alguien se acercó a ustedes? Hubo una... La Junta de Calificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, el órgano permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos son los que aprueban el concurso. Sí. Y en esa reunión, en una junta extraordinaria, en una sesión extraordinaria, es que se lee esta resolución. O sea, nosotros accedimos el jueves 8 a través del video de la resolución número 61, pero nunca fuimos notificados, nada. ¿Y ustedes ya llegaron a firmar algo o a iniciarse en algún tipo de funciones, ya como ingresantes, postulantes? No, todavía no. Era posterior a esta aprobación por parte de la Junta de Calificación. Doctor, esto primero es un recurso ante Cancillería, después tiene que ser ya tribunal. ¿Cómo es posible el proceso, digamos, si esto no se soluciona? Honestamente, te digo, por los antecedentes del caso, y si prima la cordura, la rectitud y la correcta administración, las normas de derecho debería rebuscarse este acto administrativo, asegurar el puesto de los 8 postulantes, y en todo caso, si va a haber algún tipo de examen, que sea respecto a los dos que se sospecha que tuvieron algún tipo de beneficio, o se aplica directamente el reglamento en el sentido de la eliminación de los mismos, porque es lo que corresponde conforme a las reglas del procedimiento. Ahora, el Canciller ahora tiene que analizar estas materias recursivas y tiene la opción o de revocar el acto o de confirmar el acto, para la hipótesis negada que se mantenga en la postura ordinada y claramente arbitraria de mantener este acto administrativo, la vía sería la acción contencioso-administrativa, donde básicamente lo que se va a plantear es la revocación judicial de la decisión. Pero allí sí se podría plantear, por ejemplo, como medida cautelar, la posibilidad de suspensión de los pretendidos nuevos exámenes que he visto que hoy en un comunicado se planteó, ¿verdad? ¿Ya está en marcha el nuevo proceso? Aparentemente hay un... Está en marcha. Y eso es lo que nos asusta a nosotros, que lleva un año, dos años preparar, tiquetear, ni lo barren, ni dentro de un mes, un mes y medio. No tiene mucha lógica de eso. ¿Dónde está la igualdad, las oportunidades, todo el estrés al que estamos sometidos? ¿Tienen alguna matriz base en la cual ustedes fueron estudiando? ¿Cómo se dio el estudio previo a las materias que tenían que concursar, que pasar, los exámenes que tenían? Se publican los programas en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de ahí nosotros tenemos que rebuscarnos con los libros y leer los libros. O sea, les pasa bibliografía. Claro, el programa y la bibliografía. La bibliografía. Te dan un tiempo, qué sé yo, para estudiar. Y bueno, vos te preparás como un proceso ahora. Claro. Te dicen las reglas de juego, vos te inscribís, te aceptan, te admiten, tenés que llevar tu documento, tenés que cumplir ciertos requisitos legales. ¿Y ese marco suele cambiar entre concurso, entre examen y examen? Y mira, yo te digo que, por ejemplo, los exámenes del año antepasado, del 2022-2023, cambiaron mucho su contenido. Yo, digamos, fue más difícil capaz el año, ahora el último. O sea, ahora puede cambiar radicalmente. Puede cambiar, puede variar, eso está dentro de sus atribuciones. ¿Y ustedes concursarían otra vez? O sea, ¿se someterían otra vez al examen? Yo creo que el décimo sexto concurso no, porque no tiene sentido nosotros someternos a un examen, si nosotros ya cumplimos con todo. Ni siquiera fuimos denunciados, nuestro nombre no está a ningún lado. Entonces, menos sentido otra vez tiene. ¿Por qué yo me iba a prestar algo que sí? Yo ni siquiera fui denunciado ni nada. La lista de los diez ingresantes del décimo sexto concurso ya se publicó, y esa es la lista que para mí prima. En esa lista está mencionado mi nombre como ingresante y como persona que superó todas las pruebas y alcanzó uno de los mayores puntajes para acceder a este cargo público. No hubo ninguna denuncia contra mí, no hubo ninguna irregularidad en el concurso para que se anule el concurso. Entonces, yo no tengo por qué renunciar a este derecho que con mucho sacrificio yo gane. Claro. ¿Cuántos concursantes eran los que se presentaron? 314 fueron los admitidos. 314 admitidos. Y se presentaron 220 por ahí en el primer examen. O sea, siempre ella, casi siempre ella desistió. Seguramente ella dice, no, ya no alcanzo más, ya no llego, me voy a eliminar. ¿Se paga lo para concursar? No. Totalmente gratis. ¿Y cómo se sienten? Porque decíamos con Diego más temprano, tanto se piden concursos de méritos para varias instituciones. ¿Y cómo se sienten al estar ante este tipo de situaciones ahora? Bueno, yo soy profesional, estudié muchísimo. Creo que tengo dos años de estudio, ahora tengo dos grados, una maestría, estudié idiomas muchísimo tiempo. Y la verdad que es una ofensa para mí, para mi familia, para la dignidad de toda mi familia. Y creo que si yo no puedo defender mi derecho siendo abogado, ¿cómo voy a defender los derechos de mi país en una instancia internacional en el futuro? Eso yo digo siempre a mis amigos que me preguntan ahora qué va a hacer. Y me tengo que defender porque yo hice todo bien. ¿Cómo yo le voy a defender a Paraguay en el futuro? Siendo diplomático. Claro. Si hojas la cabeza y lo ves. Para mí este es un precedente demasiado negativo para la juventud paraguaya y para el Estado mismo. Porque ¿con qué garantías ahora un joven que opta por el camino de estudiar, de prepararse para acceder a un cargo público, para servir a su país? ¿Con qué garantías ahora va a estudiar si sabe que ahora nosotros en nuestro caso hicimos todo lo que el Estado nos pidió que hiciéramos? Alcanzamos uno de los mayores puntajes, los mayores puntajes en este caso del concurso y nos están arrebatando de las manos el derecho que nosotros con méritos y con el suor en nuestra frente nos ganamos. ¿Y este funcionario ya está funcionado? Sí, se abrió un sumario administrativo. ¿Temen que alguien entre por la ventana en este nuevo proceso que ellos intentan realizar? No sabemos. No queremos ser irresponsables con la declaración. Se habla mucho de la cuestión política, de quién puede, que no entró alguien que no sabemos. Nosotros justamente en los dos meses de investigación nosotros respetamos ese tiempo. Claro, no salieron nada. Hicimos una nota, claro. Fuimos muy responsables, fuimos respetuosos de la institución y también de nuestro futuro rol de diplomáticos. No quisimos ir a chocar, no quisimos declararse ni responsables. Y hasta ahora estamos en las mismas. Nosotros queremos regirnos por la ley, también por la prudencia principalmente. No dar algo que no existe, sino guiarnos por los papeles. Quiero reclamar lo que les respondo. Claro, exactamente. Gracias por venir, muy amable. Muchas gracias por el paso. Gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Muy amable.